¡Vamos! ¡Vamos! Candaluces, una vez más, han hecho historia como tantas veces la han hecho a lo largo del tiempo. Y se han sacudido 36 años de régimen socialista, indicando a los españoles que eso también se puede hacer y con más facilidad en toda la nación. Y veníamos diciendo que esta noche íbamos a hacer historia. ¡La hemos hecho! ¡Gracias a todos vosotros! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!